Hola mamitas, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer unos ricos waffles. Sumamente sencillo, lo único ingrediente que vamos a necesitar son que es sumamente fácil de adorar. Aquí tenemos dos cucharas de ave, una cucharadita de canela de polvo, una cucharadita de polvo de hornear, y dos huevos. Y por acá tengo un poquito de mermelada, en la licuadora los tres pedazos de patata. La patata está previamente hervida, vamos a agregar los huevos, las dos cucharadas de ave, una cucharadita de canela de polvo, una cucharadita de polvo de hornear. Y aquí tengo la mermelada, y como les dije en este caso, es opcional, podemos utilizarla. Entonces, me licuando. Voy a agregar, voy a tapar, y listo. Tienen que chocar. Muy bien. Voy a introducir estos pequeñitos, a partir de los 6 meses. Obviamente, introduciendo cada alimento de manera separada. Por ejemplo, un huevito, y en el caso de la patata también, me mandas separada, para descartar un huevito de la colegio.